Hola chicas, ¿cómo están? Aquí saludando a los amigos Diboneos. En esta ocasión chicas les traigo otro diseño muy muy bonito que le hicimos a una de las clientas. Como les dije, les voy a estar subiendo videos cada vez que haga yo unas uñas acrílicas a una clienta, pues les estaré compartiendo el videito que estaremos haciendo de los diseños que más o menos me gusten. Este diseño se lo preparé yo, es un diseño de los míos porque ella no sabía lo que quería, entonces yo lo que hice es hacerle un diseño a lo que yo le pudiera hacer. Le estuve haciendo un diseño en color verde menta con azul turquesa, estamos difuminando los dos tonos como ustedes pueden observar ahí para que se vean los dos tonos, las dos tonalidades muy bonitas. Y bueno, esa fue la uña del dedo meñique, ahora vamos a estar haciendo lo que es la uña del dedo anular chicas, y esa del dedo anular lo vamos a estar haciendo completamente del tono turquesa, desde área de cutícula hacia área de punta. Aquí primero como vamos a estar aplicando el color turquesa hay que aplicar una capita de acrílico cristalino muy suave, muy delgadita, solamente para proteger la uña natural chicas. Esto es para que no se pigmente la uña natural y así podamos trabajar más a gusto. Aquí disculpen el desenfoque un poquito chicas, pero la verdad ni me había fijado, hasta ahorita que estoy editando el video lo estoy mirando. Aquí lo que estoy haciendo es aplicar la perlita de área de peralte y la estamos difuminando hacia área de punta, espero más adelantito pueda, ahí está ya, acomodar lo que es el dedito que apenas me di cuenta en este momento. Y pues bueno, aquí estamos aplicando la segunda perla en el área de cutícula, la estamos llevando de lado a lado para tapar completamente lo que es la zona de la uña natural y que el color nos quede lo más parejito posible. Aquí vamos a estar haciendo esta capita solamente delgadita, así como ustedes la pueden observar ahí chicas, súper súper delgadita porque vamos a hacer una técnica que más adelante la van a estar viendo. Entonces, pues bueno, aquí en la uña del dedo medio vamos a estar haciendo la aplicación totalmente con el cover, con este cover que es el Shine de Fantasy Neos. Es un cover muy muy bonito, bueno ya no es el de Shine Shine porque yo ya los mezclé, ya están mezclados, ya saben que yo todo mezclo. Entonces, pues está mezclado aquí con otros cover, pero salió pues este colorcito más o menos bonito, me gusta bastante porque las clientas me lo están pidiendo mucho. Hay muchos diseños que he trabajado con este cover, si se han dado cuenta ustedes he subido dos o tres videos con este mismo cover, entonces pues bueno, les gusta y pues yo se lo, a la clienta lo que quiera, ¿no? Entonces pues yo se los aplico. Como pudieron observar, aquí vamos a poner otra perlita más pequeña en punta y esta la vamos a difuminar muy ligeramente hacia área de peralte para dejar uniforme lo que es el tono. Este tono es medio cristalinoso, medio así bonito, es medio naturalón, pero en sí está padre. En esta uña del dedo índice vamos a hacer la misma aplicación con el cover desde área de cutícula, chicas, como pueden observar aquí yo apliqué la perlita desde área de cutícula. Ya solamente con la punta y el cuerpo del pincel, pues voy sellando y voy difuminando hacia área de punta, perdón, para dejar uniforme lo que es la tonalidad del cover. Hay que presionar muy bien con la punta del pincel en la zona de cutícula y retirar el exceso de acrílico que llegue a tocar piel. Eso es para evitar el levantamiento prematuro, chicas, pero siempre, siempre hay que presionar bien el área de cutícula para dejar bien selladito y evitar que nos quede el levantamiento en esa zona y pues se le pueda llegar a meter humedad a la clienta por debajo del acrílico. Y ya saben que uno pues trae las uñas acrílicas, deja el levantamiento, se te humedece por la parte de abajo y tú no te vas a dar cuenta si te puede llegar a salir pues un tipo de hongo de humedad, no un hongo, un hongo feo, no, pero uno de humedad. Les cuento, chicas, que esta clientecita traía una de las uñas, la uña del dedo pulgar, que no se las pasé a compartir porque la hice fuera de cámara. Traía unos moretones, dos moretones en la uña, chicas. Entonces yo, pues yo soy el que le hago las uñas a ellas siempre, desde ya tiene rato que yo se las hago porque desde la primera vez que se las hice le gustaron y siempre ha vuelto conmigo. Entonces yo le hice, le he estado haciendo las uñas y cuando le quité, porque le hice retiro de uñas en esta ocasión para hacerle este diseño, le retiré todo, todas las uñas completamente. Y hagan de cuenta, chicas, que cuando le retiré la uña del dedo pulgar, que le voy viendo así como moradito, así medio chistoso. Y dije yo, oye, qué onda, qué pasó y todo. Entonces le dije yo, te lastimaste esta uña y ella me dijo, chicas, que sí, que sí se le había lastimado, chicas. Yo ya me había asustado porque dije yo, hay un hongo o algo, le salió, no sé. Pero, pues no, chicas, resulta que se había lastimado la uña a ella y no me había dicho hasta ahí. Cuando ya le dije yo, sí, dice, sí me la lastimé, pero no se me cayó. Le dije, pero sí te salió moretón. Entonces, pues sí le pude aplicar la uña porque ya cuando le limpié la uña bien y todo, pues sí, vimos que le había traído como si se la hubiera machucado. Entonces, pues no pasaba nada. Aquí ustedes pueden observar, chicas, que hicimos la técnica del baby del hombre en la uña del dedo meñique. Ahí disculpen que no se las narré por estarles platicando la historia de lo que le pasó a mi clienta. Pero, pues bueno, entonces aquí lo que estamos haciendo es aplicar una capita de acrílico cristalino en la uña del dedo anular solamente para encapsular ligeramente porque esta uña, esta uña lleva una técnica. Entonces, no la debemos de dejar muy gruesa porque después se va a ver muy abultada al momento de hacer la técnica que le vamos a estar haciendo aquí. Entonces, más adelante lo van a estar viendo. Este diseño, chicas, lo creé yo de mi mente. Como les dije, este diseño yo se lo hice a ella porque, pues, ella traía una idea, pero yo le dije, yo te lo hago, yo te hago, si quieres yo te hago un diseño que yo te pueda hacer y tú me dices si te gusta o no, y me dijo, sí, 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 tú adelante, bueno. Entonces, pues yo le estuve haciendo este diseño y yo le escogí los colores. Nunca se había puesto estos colores ella, ella siempre se ponía amarillos, que rosas y así. Entonces, ahora yo le hice este cambio de diseño a ella y, pues, a ella le gustó bastante, se fue fascinada. Espero que, pues, que a ustedes también les guste tanto como a nosotros, ¿no? Como a nosotros nos gustó este diseño. Aquí ya estamos limando la uña del dedo anular, que es donde vamos a hacer la técnica, chicas. Es la única uña que les voy a pasar a mostrar. Como pudieron ver y observar, limamos laterales, faldones, punta y aquí estamos dándole con el drill para dejar súper pareja lo que es la uña. Recuerden, chicas, que esta técnica, esta técnica, estos barrilitos, me gusta bastante como dejan la uña. Le quitan cualquier tipo de porosidad, la dejan bien, 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 bien lisita. O sea, como bien parejita más bien. Y ya solamente vamos a pulirla bien para que me quede para hacer la técnica de azúcar, chicas. Así, la técnica de azúcar es la que vamos a estar haciendo en esta parte del diseño, en esta uña que vamos a estar viendo aquí. Le hicimos las uñas del dedo anular diferentes. En la otra uña del dedo anular se la hice con un degradado de colores. Y en esta uña se la estoy haciendo con la técnica de azúcar, que es la que le voy a pasar a mostrar a ustedes. Así es como quedaron las uñas ya limadas y pulidas. Aquí solamente vamos a retirar lo que es todo el polvito, todo lo que quede de polvito para evitar contaminar nuestros mismos productos como el gel. Aquí vamos a estar haciendo unos corazoncitos, chicas, que ella traía la idea. Ella traía la idea de unos corazoncitos de un diseño que ya había visto. Entonces yo le dije, pues sí, sí te los hago, te hago el diseño. Y aparte en las dos uñas nude te puedo hacer los corazones con las dos tonalidades de acrílicos que utilicé. Los podemos combinar con dos tonalidades de gel que tengo y que dan casi los mismos tonos de los colores que utilicé en tus otras uñas. Y así pues ya te vas con tus corazoncitos, ¿verdad? Ya te vas con tus corazones, te vas a gusto, te vas tranquila. Y pues yo me quedo satisfecho con mi trabajo. Ahí como pueden observar le hice esos corazoncitos en la uña del dedo índice y aquí en el dedo medio también le vamos a estar haciendo corazones. De igual manera para pues dejarle un trabajo muy bonito y a lo que ella quería, ¿no? Miren los corazoncitos, chicas, cómo son fáciles de hacer con un puntero solamente y gel. Dos puntitos y los unimos y ahí quedan los corazoncitos. Miren, es súper, súper, súper fácil, chicas, de hacer los corazones. Aquí ya estoy haciendo corazones con la otra tonalidad de gel y después de eso le voy a hacer algunos puntitos como le hicimos en el dedo índice, pero en el dedo índice le hice los puntitos con el color menta y aquí en el dedo medio le hice los puntos con el color verde un poquito más bajito. Así es como queda. Lo meto a curar por 60 segundos a lámparas. A lámpara y después de eso aplicamos el gel. Ya vamos a terminar el diseño, chicas, ya esto es lo final del diseño. Le aplicamos el gel solamente en toda la base de la uña perfectamente cubriendo faldones, punta y el área de cutícula muy bien. Y después vamos a meter a curar por 60 segundos y les voy a enseñar el resultado final. La verdad a mí el diseño me gustó bastante. Espero que también a ustedes les guste mucho. Espero que les haya gustado bastante el diseño tanto como a nosotras, como a nosotros y a nosotras porque éramos chicas y chicos. Entonces pues espero que les haya gustado a ustedes también, que le den un súper like. Y si ya llegaron hasta este punto del video, pues te invito a que te suscribas, porque no, a que compartas y a que me dejes un lindo like para saber yo que te gusta mi contenido y así poder subir más contenido y más contenido. Recuerde que los likes, chicas, nos ayudan nosotros como youtubers a que YouTube nos ponga mejor en las plataformas y más gente pueda llegar al canal. La verdad pues se los agradezco mucho por las personas que ven mis videos, por los comentarios que me tengan tan lindos. Gracias a Dios casi no tengo hate, no tengo hate más bien aquí en el canal. Pero pues bueno, aquí ya estamos terminando de hacer la aplicación del gel. Voy a meter a curar a lámpara por 60 segundos y les voy a mostrar el resultado final. Espero que les haya gustado bastante. Me gustó mucho el degradado de tonos que le dejé a lo que es este diseño. Me gustó bastante. Miren, aquí estamos haciendo la técnica de azúcar. Apliqué gel para pegar foil y después sin curar lo sumergí aquí en el glitter. Voy a meter a curar a lámpara por 60 segundos y este es el resultado final de las uñas que le estuvimos haciendo a esta clientecita. Me gustó bastante. Las uñas son del número 2 y medio, no son tan largas. Pero pues luce bastante bien lo que es el diseño. Vean qué bonitas quedaron. A mí me gustaron bastante, chicas. Espero que también ustedes. Me despido, soy su amigo Diboneros y nos vemos hasta el próximo video. Chayito.